hola en este vídeo les muestro cómo logré el efecto metálico con brillo cosmético o mejor conocido como shimmer este shimmer primero que tengo este me lo regaló mi mamá así viene en grande y es para el cuerpo este es para ponérselo en la piel también tengo este de bellas nails que es el súper fino pueden usar cualquier shimmer en realidad no importa si es cosmético no porque va a ir en la uña acrílica o en la uña natural no pasa nada no estás poniéndolo en la piel voy a mostrarles estos pigmentos que estoy usando son de costal sense y son así pues tienen un poquito de shimmer por eso los escogí los pigmentos estos y este rosita es pigmento pero es para los ojos y ya trae un poquito aquí les voy a mostrar también ya de shimmer de brillito y eso te ayuda a dar un efecto metálico ustedes lo pueden comprobar simplemente usando cualquier sombra de los ojos que tenga así shimmer que tenga brillo ustedes lo pueden comprobar pero cuando le agregas extra brillo ahí es donde yo vi que hace un efecto todavía más más metálico no va a ser un cromo no es un cromo estos chicas les les digo porque pues no se confundan de lo que está ahorita la tendencia que está ahorita de cromo pero es un metálico se ve el metálico y pues está muy bonito lo pueden ustedes hacer con sus cositas que tengan en casa voy a volver a usar aquí este gel negro número uno porque es bien pegajosito y me gusta mucho busquen el gel es el secreto es lo que yo les digo para lograr así este tipo de efectos tienes el gel tiene que quedar un poquito pegajoso y hay unos que no que no quedan pegajosos aunque aunque no los limpies no quedan así muy pegajositos esa viscosidad es importante busquen entre sus geles y aparte porque es el tono negro que yo tengo por eso lo sigo utilizando lo limpio una vez con alcohol espero a que seque ya tengo ahí mis esponjitas y mis batiditos de pigmento con shimmer listos para avanzar y les dejo que ustedes vean qué tal va quedando ah 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 a gusto mientras me echaba mi cafecito aquí bueno yo terminé haciéndome estas uñas al final de cuentas porque de tanto revolver a ver qué podían ustedes hacer en casa pues así viene a dar con que esto pues está metálico pero no es cromado como les digo y para el cromado es que necesitan el pigmento cromo eso es literalmente lo que es y es un poquito más grueso chicas como un glitter finito que se pega al gel formando así como un espejito bueno y aquí después de terminar le empiezo a pasar la esponjita por un lado limpiecito eliminando todo lo que esté arriba y sacándole un poquito más de brillo es cierto entre más lo tallas pues más lustre le sacas pero también te puedes empezar a llevar el pigmento si lo haces demasiadas veces por último les voy a enseñar cómo funciona el shimmer solo en una uña y las esponjitas estas se las muestro ni me acordaba de ellas ni donde las compré al otro día ya sé que son del ebay chicas y son así como para poner pintura y hacer difuminados pero pues me resultaron perfectas para esto necesitan una esponjita así es que usen la esponjita que tengan sino corten así de una esponja grande como ven el shimmer va a volver plateada esta uña y así es como ustedes ven de dónde viene lo metálico busquen ustedes entre sus pigmentos hagan experimentos y espero que encuentren algo bonito entre sus cositas bueno ya me voy yo soy shio y pronto vuelvo con otro vídeo bien pronto ya bien pronto bye